Bueno, he vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto, espero volver, espero tener más tiempo, espero no colgarme de vuelta, y vengo con algo que me llena el alma. La situación es así, el miércoles pasado, formalmente se terminó la adquisición de Restaurando, de parte de TripAdvisor. Una empresa del grupo TripAdvisor es The Fork, que básicamente es un sistema muy parecido a Restaurando. Creo que es europeo, francés. Y bueno, pronto vamos a escuchar más de Fork que Restaurando en algunos meses, me imagino. Pero más allá de eso, y de vuelta a tener orgullo de estar en un país donde se hacen proyectos muy buenos, que los terminan adquiriendo otras compañías, o sea, startups que tienen buen éxito. Quiero resaltar algo. Las grandes personas que son sus founders, Frank y Franco. Hemos trabajado con ellos en proyectos buenísimos, y han sido siempre personas con las que da gana trabajar, ¿no? Saben escuchar, saben agregar valor. Uno se da cuenta en la manera en que lideran sus equipos y a sus personas que... Son personas. Tienen un componente más grande de personas que de ejecutivos, ¿viste? No por eso malos performers, de hecho, si no, no lo estarían comprando. Son dos cracks profesionalmente. Les quiero decir que desde los 90 veo gente que sabe hacer buenos negocios, que tienen buenos exits, que venden su empresa, o que hicieron algún negocio particular, o que su empresa termine siendo una multinacional argentina con gran poder. Y en general se habla de, wow, qué bien que la hizo. Se habla del dinero, ¿no? En este caso, todas las personas con las que hablé, que los conocen, me ponían felices por ellos. Todas las personas me hablaron del concepto de, qué buena onda que a estos tipos les haya pasado esto, qué feliz que me pone. Me alegro mucho por ellos. Y eso es un activo que no se repite. Hablan muy bien de ellos dos. Pero es un orgullo saber que ellos, que son chicos, supongo que van a seguir haciendo negocios, y me pone muy feliz que esto haya pasado. Muy feliz. Lo felicito.